una semana de diferencia entre sacar 52 a sacar 62 son 10 puntos de una semana diferencia entre un entre un resultado y el otro señorita andrea jennifer andrea durán cómo estás pues la verdad sí estoy contenta súper nerviosa cansada estar estudiando y está súper agotada estar estudiando en serio porque mira que así sí o sea lo que sí siento realmente la diferencia en el sentido que yo estoy mirando la aplicación está donde yo estaba estudiando antes mira yo llevo 40 días seguidos 40 días seguidos estudiando y en esos 40 días literalmente en los primeros 30 días yo subí nada nada o sea la primera eran cinco punticos dos punticos o sea en la primera tuve el oro en 52 no en 48 y luego lo subí a 52 pero necesitaba 57 y mira que menos de una semana con todos los tips con toda la vaina y todo el estudio y todo el sacrificio y lo puedes subir un montón de tiempo me encanta tu alegría pero ven vamos a colocar en contexto primero a la gente porque no sabe aquí de qué estamos hablando y de qué qué pasó cómo fue bueno entonces hagamos un resumen rápido tú empezaste a estudiar por tu cuenta con la peña 40 días o sea la cuarentena completa empezaste con apellón y habías presentado previamente un examen y te había ido mal no saqué saqué 49 aquí de hecho lo tengo en la mano en el primero saqué 49 entonces yo empecé estudiando como una una dos semanas con apellón y pues ahí decía no ya más o menos más fuera el promedio entonces yo dejaba no me voy a lanzar así hacerle a ver qué y saqué 49 promedio en el oro pero el writing siempre en 45 o sea como que todos más o menos estaban raspando pero el writing lo tenía súper bajito entonces en la segunda volví lo hice como ya como con tres semanas creo que volví otra vez con apellón y dándole estudiando y mirando vídeos de todo tipo un montón de cosas y solamente subí de 49 a 52 sí o sea porque pues uno realmente sabe que la la prueba tiene como su como su vaina como que un paso a paso pero no realmente no sabe cómo hacerla porque pues la primera vez que yo hice como un mock test como una me dio prueba yo la hice sin haber estudiado nada para saber cómo era y me fue como los perros de misa porque obviamente uno no sabe cuándo termina una cosa cuando empieza otra uno empieza a leer todo a ver qué es lo que tengo que hacer acá entonces uno no literalmente no si si necesita preparación para esa vaina no es como no cree solamente ahí es porque tengo un buen inglés no exacto mira tú tienes un muy muy buen nivel de inglés pero tú estabas solita haciéndolo con lo que encontrabas por internet y yo creo que te pasó lo que le pasan a muchos el concepto de la infoxicación ves tanta información tantos vídeos ves tanta cosa que que te abrumas y no sabes por dónde entonces tú encuentras mis vídeos mis cosas y me contactas y qué pasa después después del de la segunda prueba porque es que a mí se me vencía a mí me vencía la visa el 28 de septiembre yo la presenté como con la semana anticipación resulta que esa prueba se me moló casi cinco o seis días en llegar entonces cuando ya me llegó era muy encima y me tocó aplicar a la visa posgrado y así así con el punto de que tenía así porque pues la verdad que no me ganó el tema entonces obviamente a mí ya me empezó la desesperación entonces yo me puse a mirar vídeos en internet de cómo hacía esta vez para subir y encontró un vídeo tuyo entonces yo vi que tú explicabas a él y bueno vamos a ver a ver qué otros consejos me pueden dar porque ya había visto muchísimos vídeos en inglés asiáticos chinos dicen que las personas de las de asiáticos y indios eso mejor yo tienen todos los tips del mundo y yo me puse y veía todos los vídeos y nada entonces dije bueno vamos a ver de ese señor porque yo creo te vi en un en una en esto cachivaches en la feria esa y cuando yo te vi ahí en youtube yo dije este es el señor lo que pasa es que yo sí soy muy muy metepollito para los nombres de las personas y de las empresas este es el señor de cachivaches y te vamos a mirar el vídeo esto explicabas ahí luego al final me evitó el vídeo y al final decías como que no mira esa persona solamente con unos tips que yo le di pasó de esto es una semana y yo pues eso es lo que necesito yo entonces yo te conecte yo te contacté y dices yo porque yo creía que pues los cursos eran que uno tres meses seis meses y yo realmente no tenía ese tiempo porque cuando yo empecé a estudiar para repetir yo empecé un mes antes de que me venciera la visa porque tuve muy mala asesoría de abogados yo dije no tres meses seis meses de un curso no me lo puedo permitir bueno pero pero ya después de que conociste mi programa la metodología todas las cosas si te das cuenta que le recomiendas a las personas que son que se tomen el tiempo o que no o que lo hagan a contracarrera que recomiendas tú no uno que siento que si es una prueba que uno tiene que tomarse el tiempo porque mira que yo o sea es duré esa semana solamente en una semana de diferencia de sacar 50 cuánto fue que saqué pero lo viro acá una semana de diferencia entre sacar 52 a sacar 62 son 10 puntos o sea una semana de diferencia entre un entre un resultado y el otro entonces pero tienen que tener en cuenta que me metí en la página está de copérnico me metí 10 horas al día 12 horas al día dando la copérnico en el speaking en el writing en todo y de hecho también me estaba saltando las clases que tú decías que no hay que unas clases porque para mí la verdad yo era como que vamos a dar copérnico y con eso luego que tuvimos una asesoría contigo virtual tú me decías no pero ya tienes que ver las clases no entonces yo dije bueno si está bien vamos a sacar el tiempo me puse a que el tiempo me di cuenta que el escrito que estaba haciendo lo estaba haciendo muy mal y mira que yo lo que más necesitaba era el writing porque yo necesitaba mínimo 51 en writing mira mira que aquí estamos viendo tu puntaje la cuestión cuál fue entonces que presentaste este examen pre instituto piti antes de buscarme antes de cualquier cosa llegaste acá y esto es este fue tu mayor puntaje entrenamiento posterior a mis recomendaciones a mis consejos a todo mira todo lo que subimos en una semana el writing lo que me sorprendió porque el writing en el primer y segundo examen que hice saqué exactamente lo 45 no había subido de ahí 45 claro es que a mí me a mí no se me olvida que tú llegaste desesperada diciéndome yo hago yo hago el writing el writing el writing y hay personas en las sesiones de coaching yo tengo un curso de s o s yo necesito un s o s una ayuda salvavidas de un señor necesito te acuerdas te acuerdas los compañeros de las sesiones de coaching que tú decías writing 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 y yo te dije cómo lo debías hacer y miramos tu examen en detalle y yo te dije mira tu error es aquí y si tú haces esto esto y esto vas a subir y yo te había pronosticado yo te ha pronosticado que subías entre 12 y 15 puntos te acuerdas pero me descaché subiste 20 y bastante mira como te lo dije mira cogimos y esto es una recomendación para todos y aprovecho y hago aquí un un énfasis las sesiones de coaching son para mirar los exámenes tomamos el examen de andrea incluso los los compañeros que están ahí por ahí está la sesión de coaching grabada voy a compartir un pedacito el examen detalladamente una por una pregunta por pregunta qué estás haciendo bien qué estás haciendo mal en dónde están los errores y lo que desmiénteme si estoy diciendo mentiras dime mentiroso y yo te expliqué pregunta por pregunta palabra por palabra y en detalle yo te dije mira tu error está aquí por esto por esto por esto es verdad si te dije si haces esto vas a subir tantos puntos pero si haces esto vas a subir tantos puntos pero si haces esto vas a subir tanto y si tú le haces a todo vas a subir entre 12 y 15 puntos te acuerdas eso y tengo la grabación voy a buscarlo a buscarla porque yo te dije puede subir entre 12 y 15 puntos pero afortunadamente tú eres una estudiante súper juiciosa obediente dedicada a esos estudiantes que uno quisiera tener siempre están ocho y diez horas así intensa y le pegaste una sacudida copérnico para arriba y para abajo me di cuenta que escudriñaste hasta las tripas más entrañas de copérnico pero al final la satisfacción y el logro de alcanzar ese puntaje y ese resultado que estabas buscando que obviamente esto es para muchos dirán ay pero eso no es un 79 y no se dan cuenta el sufrimiento que hay previamente a esto es correcto no yo es que yo también tenía demasiada ansiedad porque mira que yo también empecé a en copérnico empecé a subir todos los días subía poquito pero yo hubo un momento en que vi que me faltaban tres o cuatro días para el examen cuando yo vi que faltaban tres días yo empecé a llenar de ansiedad yo empecé a llenar de estrés entonces no me podía concentrar y eso empecé a bajar y a subir en copérnico y más me estresaba yo más decía no o sea yo estaba bailando entonces yo me acordé que la sesión todavía has dicho no oye pero los cursos en los cursos hoy tips hoy cosas de no sé qué entonces yo le dije me puse a pensar no de pronto yo le estoy dando con mucho copérnico muy a lo que estoy haciendo lo mismo que había estado haciendo de tocarme solamente en darle 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 pero sin tener como muchas técnicas que estaba usando muchas técnicas que tú me habías dicho pero el motivo sentía como que estaba muy si me entiendes como bajando y subiendo me puse a ver los vídeos me puse a ver los vídeos y me di cuenta en me vi todo el del writing hay una vaina que todas las del writing yo me hice de hecho varios cursos de todos los cursos me agarré un día completo y me dice que hay todas las cosas que encontré en un solo día eso fue como tres días dos días antes del 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 test y me puse y dije o sea el writing el escrito que yo tenía lo tenía demasiado cerrado porque yo era como no sé vamos a hablar de eso y había o sea porque todo muy así solamente ventaja aquí es ventaja aquí tal cosa entonces hoy dabas como los consejitos acerca no mira míralo por esa perspectiva que no sé que la educación el gobierno los debates las cosas una una estructura porque yo voy a agarrar y colocaba párrafo 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 que tenía como cinco párrafos en mi escrito y ya luego con esa estructura yo dije obviamente ahí me estoy ahí me estoy matando yo sola ven mira voy a compartir aquí mira estás tu cuenta que pena con contigo aquí ponerte en evidencia esto fue lo que hiciste en una semana es impresionante y mira cómo empezaste con 47 y empezaste a subir a subir a subir a subir y llegaste a 61 mira qué belleza y el examen real en 62 no hay dos muy parecido belleza mira que yo utilicé la aplicación esa de ap unida y me decía primero que sacaba 50 y algo luego de 70 y algo 80 y yo no tampoco es posible que de 80 y luego no se confía diciendo a no yo ya tengo el contaje pero pero me fascina ver esto mira aquí podemos ver todos los que hiciste mira empezaste con 47 que estaba muy similar a lo que te estaba pasando 47 49 mira que el copérnico no miente el examen cuando tú arrancaste estabas alrededor de 49 y empezaste a hacer el esfuerzo a subir a subir a viste y en el último terminas con un bonito 61 y en el real saca 62 wow wow o sea muy parecido si eso eso es eso es un testimonio de fe compañeros este es el milagro no 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 a la parte seria me encanta me encanta este tipo de cosas porque esto es el resultado de un esfuerzo constante porque si te tengo que felicitar y te tengo que decir que admiro tu constancia tu dedicación en las sesiones de coaching ahí así intensa que hago aquí que hago acá lo mejor y lo que más me gustó es que me tocó primero enseñarte a desaprender 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 todos esos esos vicios que traías de que no creas que es difícil porque por ejemplo yo me acuerdo que tú me decías no mira el speaking estás haciendo muchas pagas a muchas cosas y yo en el copérnico veía como que era así pero yo pues en la en los reales que había hecho yo me había acercado más o menos al al este o sea yo tenía más o menos lo que necesitaba en el speaking y cuando yo llegué a la prueba yo era como que empezaba a pensar y yo ay dios mío pero claro uno duda uno duda porque pues claro no me crees y dices yo no sé quién es este fulano entonces y tú decías los plantillas tú venías con con el las con el esquema de plantilla 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 y te desmonte las plantillas y fue difícil me acuerdo que después de la primera sesión yo te decía a ver a ver y quitarte las plantillas fue difícil y ya al final empezar a mejorar y te y le empezaste a entender cómo es la dinámica del examen y lograste obtener ese puntaje digo guau obviamente te lo garantí y eso que fue en una semana 10 días menos menos porque yo el uno lo hice mira el 26 de septiembre y el otro lo hice en el 7 yo yo te contacté hecho un domingo como a las 9 y 10 de la noche que fue el día que me llegó el resultado un domingo algo así si yo yo te contacté el sábado así mira 26 de septiembre si míralo aquí ese día después del resultado y hoy recibes tu resultado lo presentaste hoy y hoy y lo recibiste hoy estamos felices mira hoy 7 de octubre que que evidencia hoy 7 de octubre el envío y todo que ella ya no me encanta me encanta esto de verdad que sí que que esos son las 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 alegrías que queríamos compartirle a la gente que andrea nos contará sus opiniones haciendo un feedback que le puedes decir a los incrédulos de lo que yo les digo de del instituto pues la verdad sí siento que uno a veces se sesga mucho en pensar en que los cursos todo porque todo el mundo habla las agencias los cursos los colegios todo el mundo es malo todo el mundo quiere sacar plata todo el mundo quiere como la cuestión pero yo sí siento que cuando uno tiene que hacer ese tipo de pruebas uno realmente tiene que buscar alguien que sepa yo una de las cosas que por ejemplo yo había visto mucho en los vídeos de youtube y en todos lados por ahí era que por ejemplo cuando tú hacías el resumen sobre todo en la parte que hay que te dicen como un hay ya no un texto no una persona habla la persona habla por cinco minutos y tú luego tú tienes que resumirlo hablando ahí habían y me habían dicho como que no tú solamente tienes que decir todas las palabras que puedas en menos tiempo todas las palabras que coincidan y eso era lo que yo hacía yo agarraba y taca 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 no sé medio ambiente calentamiento global todo repetía como una pinche lora entonces ya luego digamos como que vi una estructura de ok pues obviamente tiene sentido yo realmente no no hasta que tú no me lo dijiste yo no me había dado cuenta de la estructura que tenía el pittín si me entiendes como que mira aquí tienes que resumir eso tiene un paso a paso de que hay un montón de cosas de que primero van estas preguntas de que primero va eso y son cosas que uno realmente necesitas saber porque no solamente es que tú sepas inglés es que uno muchas veces pierde tiempo y me he pasado y al principio que no sé era como repita la pregunta y una repetía y luego era la parte de responda que había hace una pregunta responda y yo seguía repitiendo la pregunta tal cual qué opinas de ya que viste cursos de indios cursos de asiáticos qué opinas de la tropicalización que le hice al examen porque yo te di yo te di el examen para latinos en español y te dije los latinos como tenemos que responder porque no es lo mismo este curso no es para no es para indios no es para asiáticos este curso es para latinos y yo te di los tips para latinos funcionaron total o sea es que eso es mejor así porque uno ya lo va entendiendo también con la cultura de uno cuando uno lo entiende mejor y todo como o sea también cómo pronunciar cómo hacer muchas cosas porque obviamente ellos pronuncian así entonces y le dan a uno ejemplos y cosas que pronuncia así y no bailes cree y resulta que no o sea ellos funcionará de pronto las plataformas están hechas para ellos y ellos funcionará no no les funciona porque por ejemplo dicen no es que tú tienes que vocalizar bien no importa y eso no importa si lo haces lento no o sea porque de una vez y tú lo haces así muy tal cual te penaliza porque no eres no sé cómo se dice eso con un fluido fluido al hablar entonces algo alguna alguna recomendación para las personas que quieran tomar el curso que estén dudosos que lo que yo digo es verdad es mentira del software que opinas danos un cierre aquí de este de este maravilloso testimonio vídeo realmente es así honestamente lo recomiendo de hecho algo que también pues quería hablar contigo era eso que pues yo me más adelante van a necesitar un nivel más alto que pues para no aplicar la residencia pues lo más eh no sé recomendado es que uno tenga ochenta puntos o más entonces sí realmente recomiendo y obviamente voy a volver a contratar pero ya como con más tiempo porque pues yo lo hice muy encima y sí le recomiendo a las personas que lo hagan con tiempo que se tomen el tiempo de sacar el curso contigo de tomar todo porque yo pues de hecho una semana tocó hacerlo súper rápido todos los consejos que yo pueda agarrar y practicar pero sí es muy bueno que todos los consejos que tú que tú das uno los pueda practicar uno por uno bien practicado bien estudiado revisar mucho la plataforma primero mirar los cursos porque yo primero quería hacer todo el examen de nada sin mirar los cursos y mirar técnicas y mirar nada claro eso sí es verdad bueno agua y aquí un cierre para que la gente es que están viendo por acá el vídeo acuérdense 88 inglés puntocom el netflix de los cursos de inglés 88 inglés vas a aprender cursos de gramática vocabulario pronunciación pero hay cursos de las poses del camasutra como hacer piropos inteligentes como hacer una hoja de vida cosas que vamos a necesitar para mejorar nuestro nivel de inglés entonces están bienvenido a 88 inglés chau andrea que estén muy bien muchísimas gracias chau muchísimas gracias nos estamos viendo gracias por todo chaito